Música Mis queridos amigos, aquí estamos con el placer de siempre de poderles servir en esta media hora de ir hablando de deportes. Bueno, ¿qué sucede hoy martes? Tenemos la crónica de los martes. Esa es la costumbre nuestra. Publicamos en el extin diario esta columna y naturalmente la leemos aquí en el programa. Tenemos, lo de hoy está dividido en dos segmentos. El primero se titula ACD parte 2. Es decir que, vamos a ver si los camarógrafos nos ayudan. Hay dos fotografías. La primera a la izquierda dice Feli Acosta Núñez, autor de la columna Rectas y Curvas y del programa Radial Coctel Deportivo. Es el mayor ganador del premio al cronista del año de la ACD. La otra foto a la derecha, el texto dice Pied Mario Álvarez Soto, el tenista de mesa más laureado en la historia de ese deporte. Vamos a leer de inmediato el contenido de ese segmento. Dice así, en relación con la elección del atleta del año, la ACD dispuso en su comienzo seleccionar todos los años un ganador y el primero resultó ser el gamo Tetelo Vargas en 1934. Y desde entonces a la fecha, el mayor ganador ha sido Mario Virgilio Álvarez Soto, el rey del ping pong, quien fue proclamado en cuatro ocasiones, 1981, 85, 86, 93, bueno, que fue proclamado en esas cuatro ocasiones. Seguimos leyendo. El inmortal periodista Feria Costa Núñez ha sido hasta ahora el que más ha conquistado el premio del cronista del año. En seis ocasiones se llevó el primer galardón. En los tiempos pasados era costumbre en la ACD organizar torneos deportivos, ya fuera de béisbol, baloncesto, bolígol, etc. La institución tiene en su haber que en la nefasta era de Trujillo nunca delató a un compañero por ser este enemigo del régimen imperante. Tiempo es aquello en que los familiares se denunciaban unos y otros. En los años de nuestra presidencia en la ACD, 1977, 78, 79 y 80, nos tocó el privilegio de conseguir el local de la Tarazana con el gobierno del doctor Joaquín Balaguera. Todavía recordamos la ayuda que nos prestara Eduardo Comarazami, quien para la época trabajaba en el Palacio Nacional. También debemos señalar que nos correspondió a nosotros incorporar la ACD, que con 50 años de haber surgido, se encontraba ausente de estar bajo el imperio de la ley. Esperamos que con estos 88 años de la ACD, mantenga una labor altruista en beneficio de los deportes dominicanos, pensando siempre en la grandeza de la patria. Ahora pasamos al segundo segmento, que se titula A Zonaliclu en acción. Y la foto que ustedes están viendo ahí, el pie dice, a la izquierda, el profesor Juan Valdés Mena, presidente de A Zonaliclu, entregando al licenciado Lisandro Muñoz el documento que lo califica como miembro de honor y asesor. Vamos a leer el contenido. La Asociación Nacional de Ligas y Clubes, mejor conocida por el apodo de A Zonaliclu, ha entrado a laborar intensamente bajo la dirección de su nuevo presidente, el activo e inteligente profesor Juan Valdés Mena, quien a la vez recibe la ayuda del inmortal Moisés Lember, el cual es un veterano de mil batallas. La Junta Directiva, reunidos en asamblea celebrada recientemente, decidió a unanimidad escoger al licenciado Lisandro Muñoz, director de compensación y beneficios de la Dirección General de Aduanas y presidente de la Federación de Cooperativas, como miembro de honor y asesor de la entidad. El profesor Juan Valdés Mena, actual mandamás de A Zonaliclu, hizo entrega al Ejecutivo de Aduanas de un documento, el cual lo acredita como tal, y el mismo fue recibido con mucha complacencia, aceitando la designación mencionada. Con la escogencia del licenciado Lisandro Muñoz, la nueva directiva de A Zonaliclu ha logrado reunir a un número considerable de notables deportistas, los cuales serán presentados próximamente a toda la sociedad deportiva dominicana. Recordamos que A Zonaliclu es una entidad deportiva fundada el día 20 de febrero de 1988, y desde entonces ha estado de la mano con la juventud deportiva dominicana, con el lema de, trabajamos para darle al país un hombre nuevo. Bueno, hemos leído íntegramente el contenido de lo que publicamos en el listín diario de la Crónica de los Martes, dividida en dos segmentos, ACD parte 2 y A Zonaliclu en Aición. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero de trabajo, Camilo. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, don Cucu? ¿Estás medio perdido? No, no, hombre, no, medio perdido, no. ¿Eso fue lo que me dijo Jesús? No, Jesús, no se lleve de Jesús mucho, no se lleve mucho de Jesús. Y realmente, quiero decirle a los televidentes, no, Jesús María, la mano derecha es don Cucu y para donde quiera, y usted vino hoy con Vination Boy, vino hoy con Vination Boy, muy bonita, la corbata y el pañuelo. Está a la hora, pero no lo puedo prestar por un día solo. Por un día nada más. Yo lo veo. Don Cucu y quiero decirle interesantísima su columna de hoy hablando de la segunda parte de la ACD y dicho sea de paso, poniendo al público en conocimiento la historia de la ACD, datos históricos que... Este es el segundo, yo había anteriormente hablado. A través de su cuenta de Twitter, he visto que usted tuitea sobre la ACD, cada columna, cada momento donde usted tiene la oportunidad de escribir, que son los martes y los viernes, a través de arroba con Kikórdoba, usted está subiendo su columna. Claro, don Cucu. Y además, cuando vengamos... Yo no me doy cuenta del tuiteo, pero sigue. Sí, sí, entonces cuando vengamos, don Cucu, y de la poza comercial que usted ordenará, cuando usted te entienda, quiero decirles que tengo un candelazo para su nariz. No me diga. Sí. Vamos a dejarlo para después de la... Vamos a pasar a nuestro director para unos comerciales. Adelante. Bueno, vamos a continuar esta tarea nuestra aquí, entre Camilo y un servidor. Bueno, ahora te toca a ti, Camilo, decir todas las cosas que tú tienes por ahí. Bueno, sí, traje muchas cosas, señor director. Puedes empezar a poner las imágenes. Y un detalle, una noticia de último minuto, don Cucu, y Donald Trump, Donald Trump, no sé cómo están sus relaciones con Donald Trump, pero Donald Trump dijo que no. Bueno, yo me acuerdo que yo bailaba Trump cuando me estaba ayudando. Donald Trump. Bueno, sí, Donald Trump acaba de decir que no va a hacer el lanzamiento de honor el día de apertura en Washington. Dijo que no. Pero ya estamos cinco días, me parece. Sí, él dijo que no, que no vaya a eso. Él es así, que él no va para Washington a hacer el... No, si no va mejor. Don Cucu, ¿y si le quitan la visa después a usted? ¿A mí? Sí, sí. ¿No? Pero eso no me voy a morir. Bueno, pues continuando con información... Cojo para China. ¿Para China? Ah, que más lejos también. Y allá todo el mundo es igual en China. Sí, pero yo tengo los ojos achinados. Achinados también. Don Cucu, y vi que usted mencionó a las Félix Acosta Núñez, en esta crónica del día de hoy, que también... Es de que ha sido más ganado el galardón del crónico del año. Incluso lo vi en una foto buscando entre los archivos, una foto suya donde le hacían un homenaje a Tony Peña, un premio, le estaba entregando usted, Feliz Acosta Núñez y Tony Peña. A veces los dominicanos primero, ¿verdad? Sí, un reloj. Porque ellos son desjurados. Sí, sí, y un reloj. Usted le estaba entregando a Tony Peña en esa ocasión. Señor director, las imágenes que traje en el día de hoy, señores. Mire, eso es el logo del sello de Abadina, que hoy continúa el torneo de baloncesto del Distrito Nacional, con el partido entre el Millón y el Club Mauricio Baez, que está invicto en el día de hoy. Es a las 8 de la noche la acción. Ese es el estadio La Normal, todavía está igualito. Medio millón de dólares le va a caer a la Federación Dominicana de Béisbol y no da ni siquiera para una manita de pintura. Medio millón de dólares. Bueno, conmigo no hable de eso. Habla con ellos. Ay, Dios mío, Don Cookie, pero... Y continuando, un caso que quiero... Mírelo ahí, póngame otra imagen parecida a esa, donde comienza desde el número 1 del ranking mundial. El número 1, esos son los 29 puestos del ranking mundial. Mira el ranking mundial del béisbol. En el número 1 está Japón, Estados Unidos, Corea, China, Taipei, Cuba, México, Venezuela, Australia, Holanda. Puede continuar en la imagen anterior donde sigue la otra, señor director. Esa es. Canadá está en el puesto número 10, Don Cookie. En el número 11 está Puerto Rico, Italia. Y nosotros... ¿Cómo es? ¿Que nosotros estamos dónde? En el puesto número 16. Pero, ¿qué es eso? Ese es el ranking mundial a nivel de béisbol en el mundo. Y traje ese ranking, ¿sabe por qué, Don Cookie? Porque del puesto 13 que estábamos, bajamos al 16. Se nos fueron delante Puerto Rico, Italia... Pero, ¿por qué? En Panamá no se ve más deporte. Porque a nivel de deporte amateur es que se mide ese ranking. Y a nivel de clasificación mundial, las federaciones deben de hacer su trabajo. ¿Puede buscarme, señor director, un recuadro que traje donde dice... Un recuadro más amplio donde dicen... Pero, ¿por qué Panamá nunca ha ganado una serie mundial? No. ¿Puede buscar un cuadro que dice estadísticas clásicas mundiales donde ahí se ve algo? Eso. República Dominicana número 1. Él la puso arriba con 18 y 6. El amigo Tito Fedove, como yo le digo, Tito Fedove... ¿Él fue el que hizo eso? Sí, aparece con las estadísticas en función, oiga, ¿de qué? Del porcentaje de ganados y perdidos. 750, por ahí la pone arriba. Pero entonces, Japón tiene más victorias, Puerto Rico tiene más victorias que República Dominicana, aunque tienen dos y tres derrotas más. Lo que quiero señalar con esto es, señores, no se lleven de un cuadro que aparezca, publicado por ese señor llamado Tito Pereira, porque en el ranking mundial estamos muy por debajo de lo esperado. No hace su trabajo la federación de béisbol. Y además, puede continuar con las imágenes, señor director. Quiero destacar esto, esas son las posiciones en el baloncesto. Puede retornar aquí, señor director, que quiero aclararle algo a Don Kuki. Don Kuki, usted sabe que a nivel de las federaciones mundiales, Israel hizo un gran trabajo, Holanda. Además, señores, publica eso mediante Instagram, eso es una plataforma de comunicación tecnológica, Don Kuki, que se llama Instagram. Y deja mucho que decir, porque cuando él pone por encima, buscando, oiga, que trayendo por los cabellos, el porcentaje de ganados y perdidos es, no la realidad del béisbol. Usted sabe que aquí el béisbol, a nivel amateur, está por el suelo. Y a Sonaliclu, le está pelando como mucho el diente a Fedobe. A mí eso no me gusta, Don Kuki. Mira, tenemos que ir a nuestro director. Vengo con una más dura ahora cuando va. Es decir, que vamos para allá, al director, ahí le mandamos todas las cosas. Solamente no quiero saludar, casi. Casi, casi. Le estaba diciendo algo que te faltaba. Sí, quiero decirles también. No pelees con Tito. No, no. A ver, Sabela. Porque usted es muy amigo de Tito, de toda la gente, igual que el hombre de la liga. Un saludo especial a todos los integrantes de la liga dominicana de béisbol. Don Kuki, que se está moviendo algo. Hay un ingeniero, no me gusta el apellido del ingeniero, ¿no? Que está moviendo sobre la remodelación del estadio Quisqueya. ¿Qué es lo que a ti no te gusta? El apellido del ingeniero. ¿Cómo es? Bautista. ¿Bautista? Sí. Ah, por esto. No, no sé. Bueno, Don Kuki, recordarle el supermercado Dragón de Oro. Ay, Don Kuki, tíremelo más al paso. Supermercado Dragón de Oro en la avenida Róbulo Betancur, 1351, esquina y gemota, supermercado Dragón de Oro. Y atento, atento que son esa gente. Con Juan Tomás Santana al frente del negocio, abierto todos los días del año, las 24 horas del día. Cada vez que llevo a María ya se ríen allá y todo ese río. Sí, porque son locos con María. Ay, ay, ay. Y además, Los Central en Santiago, que como yo digo siempre, son dos de la misma familia Dragón de Oro en Santiago, Los Central. Y aquí, El Dragón de Oro, abierto las 24 horas del día, todos los días del año. Visítelos. Bueno, hoy, hoy continúa el baloncesto del Distrito Nacional, como dije en el segmento anterior. Hay una remodelación que está sonando por ahí, Don Kuki, con el ingeniero Bautista. Mírela, un ingeniero que se llama Garibaldi Bautista. No me gusta el apellido. Pero tú estás hablando del Quisqueya. Sí, del Estadio Quisqueya. Yo salí a un trabajo hoy en el Intim Diario, me parece. Sí, pero el apellido no me gusta, Don Kuki, ¿no? Sí, pero déjalo así, que si es el estadio, el apellido no te va a molestar. Ay, Dios mío. Esas son las posiciones, atención, Don Kuki, le gustan las posiciones a usted del baloncesto del Distrito Nacional, donde Mauricio Báez encabeza con 3 y 0. El Millón con 2 y 1 está liderando empatados, un triple empate. El Millón, Rafael Varias y el Club San Carlos con un 2 y 1 en el grupo. ¿Es varias o varias? Varias. A varios o un poco. Sí, sí, porque le voy a hacer la historia del Club Rafael Varias. No, no, no da tiempo. Breve, breve. El doctor Rafael Varias fue un doctor español que vino a la comunidad de Villa Consuelo y trajo muchas ayudas a los pobres de esa zona, principalmente medicamentos, y se le puso honor, pero es Varias. El doctor Rafael Varias. ¿Te lo dijeron? Sí, sí, yo lo investigué eso. Yo no puedo averiguar. Sigue averiguando, entonces. No me mande a averiguar mucho. Mi queridos amigos, ya no queda tiempo para seguir conversando, ¿verdad? Ojalá nosotros estar aquí hasta la noche, pero en la vida una cosa es el deseo y otra la posibilidad, ¿verdad? Así que tenemos que marcharnos, lamentablemente, pero le damos las gracias por su atención y naturalmente lo invitamos a que mañana estén con nosotros otra vez. Hasta entonces. 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 Hasta entonces.